Hola, hola, ¿cómo están? Yo me llamo Noemi León, soy paraguaya residente en España y estoy muy, muy feliz de poder compartir con ustedes en este tercer congreso internacional de Tarot Uruguay. Soy tarotista, cartomante, maestra de registros akásicos, biodecodificadora emocional, instructora de bola de cristal y practicante de magia natural. Bueno, en este caso les quiero presentar una ponencia que se trata sobre tarot y erotizo. Quiero aclarar que no soy sexóloga, ni psicóloga, ni mucho menos, ni historias de esas, ¿vale? Pero sí es verdad que utilizo mucho el tarot en el ámbito familiar. Cuando hablamos de tarot de ámbito familiar, lo utilizo, por ejemplo, mucho tarot con mis hijos, con los adolescentes, con las niñas y tal. Y en un determinado momento llegué a utilizar el tarot para las relaciones íntimas con mi pareja. Entonces, aquí quiero exponer, digamos, cómo a mí me ayudó el tarot en mis relaciones íntimas. Y casualmente, después de haber hecho ese tipo de prácticas, de utilizar ese tarot, de incluir el tarot en mis relaciones íntimas para que yo pueda tener una sexualidad consciente, para que pueda disfrutar plenamente de la sexualidad o incluso del sexo, vamos a hablar así, con mi pareja, pues cosas de la vida me iban llegando personas, parejas, pidiéndome ese tipo de consejos, ¿vale? Entonces, espero que esta pequeña, esta breve charla, por decirlo así, sea de vuestro agrado y pues cualquier cosa que necesitéis, pues sabéis dónde buscarme, en mis redes sociales, en noemileonfeibut y mundobrujeril en Instagram. Así que, vamos a ello. Espero que les guste mucho esta charla. Lo hice con mucho amor, desde la práctica, desde, digamos, que también lo he hecho responsablemente, ¿no? O sea, también es importante hablar de la responsabilidad en este tema. O sea, no solamente cuando hablamos de responsabilidad, ¿no? Hablamos de responsabilidad personal, ¿no? O sea, tanto mía como hacia las otras personas, ¿no? También cabe destacar, siempre también esto lo comento con mis hijos, siempre desde el respeto, ¿no? El respeto y la comunicación a la hora de poder manifestar, sobre todo, nuestros deseos, nuestras intimidades o cómo queremos mantener esa intimidad con nuestra pareja. Entonces, también cabe destacar que debemos tener en cuenta el tema, ¿no? De respeto, ¿vale? Sobre todo a la hora de comunicar lo que necesitamos o lo que queremos y llegar en un mutuo acuerdo, ¿para qué? Para que esa relación realmente pueda ser sana y realmente pueda ser satisfactoria a la hora de disfrutarla, ¿no? Y hablamos del disfrute, que sea sana y que sea satisfactoria tanto para ti como tu pareja. Vale. Tuve, o sea, como un conflicto por un... Bueno, yo creo que los conflictos están bien, ¿no? Porque no sabía si tarot y sexualidad consciente y a lo mejor el tema de sexualidad consciente iba a estar como vetado por las redes sociales y por esas cosas de la vida ha puesto tarot y erotismo. Y creo que era, el término era erotismo. Y les voy a explicar por qué. Hablamos de diferencia en este caso, ¿no? El erotismo se diferencia de la sexualidad porque no se refiere al acto sexual en sí, sino a todo lo que provoca el deseo sexual. Vale, cuando hablamos de erotismo, hablamos de sexualidad consciente, hablamos de disfrutar con tu pareja plenamente, pero nunca se habla de eso que te provoca el deseo. O sea, ¿de qué te provoca? ¿Por qué necesitas ese deseo? ¿O por qué tienes ese deseo sexual? Y me parece curioso porque incluso hay cartas con significados de tarot, por ejemplo, en este caso con significados y siempre se refieren a la sexualidad consciente. Y nos olvidamos de la importancia que tiene el antes, el erotismo. ¿Cómo provoco yo en mi pareja ese deseo sexual? ¿Cómo provoca mi pareja en mí esas ganas de querer disfrutar realmente, plenamente de ese acto sexual? Y eso es muy importante porque sí que es verdad que lo vi como olvidado. Entonces es importante diferenciar eso. Entonces aquí vamos a tratar, sobre todo, con ayuda del tarot no hace falta que tengamos conocimientos de tarot. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de aquello que provoca que tengamos el deseo sexual. Bueno, siguiendo con este tema, para mí, integrar el tarot en el ámbito del erotismo y las relaciones íntimas puede ser una forma interesante de explorar y enriquecer tu vida sexual y emocional. Y estamos hablando de explorar. Cuando hablamos de explorar, las cartas del tarot te pueden dar una significación, una imagen, algo de que a lo mejor, por ejemplo, en esta carta que visualizamos aquí, yo no necesito saber, por ejemplo, qué significado tiene en este sentido esta carta. Pero sí hay posiciones que pueden provocar, que pueden enriquecer. O sea, esa parte erótica, el antes, enriquecer, provocar ese deseo para que nuestra práctica sexual sea realmente... Y voy a repetir mucho el tema de satisfactorio. O sea, sobre todo en este tema. Satisfacción. O sea, muy pocas personas hablan de satisfacer. Hablamos sexualidad consciente. Ya. Pero una sexualidad consciente a qué te lleva. Aparte de que hay un respeto, tiene que haber unos sentimientos, o sea, ya. Pero si yo hablo de vida sexual o de relaciones sexuales, siempre y cuando haya dentro de un marco de respeto, también hablamos del disfrute. O sea, ¿por qué tener miedo al disfrute? ¿Por qué? O sea, ¿por qué...? El tema sexo también entendemos que es mucho tabú, ¿no? En nuestra sociedad parece que nos estamos despertando, pero realmente también es mucho tabú. O sea, nadie va diciendo por la calle, yo disfruto con mi marido. Las relaciones sexuales, hasta el máximo. No. Es como que uno se calla, te ríe, hace así estos picarones y tal, pero no lo decimos. ¿Y por qué no lo decimos? Si es tan importante. Porque eso forma parte de nuestra vida. Es tan importante. O sea, es importante mantener esa líbido. Es importante disfrutar con tu pareja. Vuelvo y lo digo. Dentro de un marco de respeto y de mutuo acuerdo. Entonces, para mí es importante, a lo mejor, como yo empecé a observar una carta de tarot, ¿no? ¿Para qué? Para explorar. Para ver qué podía sacar yo de esa carta. Sin fijarme mucho en el significado. A lo mejor tan solo mirar y digo, bujo, mira, podríamos hacer esta carta de tarot, ¿no? O sea, explorar esta carta, a ver qué tal nos va. No, si estamos de acuerdo. Obviamente los dos. Entonces, es importante. Porque esta práctica, sí que bien, es verdad que empecé con mi marido, pero luego sí es verdad que también he estado orientando, vuelvo y repito, no soy sexóloga, pero sí que desde mis conocimientos y desde mi práctica sí que he estado orientando a parejas que necesitaban de alguna forma enriquecer esa vida sexual y les ha ido muy bien. Entonces, es importante integrar el tarot también en nuestras relaciones íntimas y nuestra vida sexual. Vea, uno de los tantos beneficios que te puede dar el tarot, o sea, integrar el tarot en tu vida cotidiana, en tu vida íntima, en tu día a día, en tu relación con tu pareja, es la autoexploración. Es una herramienta para explorar tus deseos, fantasías y necesidades emocionales en el ámbito erótico. Hablábamos de sacar una carta y a ver qué tal a esta carta. Pues me interesa. Ah, pues mira, qué tal si me he visto, por ejemplo, para las imágenes que he utilizado para esta ponencia son, es el erotic fantasy tarot. La verdad que no son cartas así como muy chocantes, sobre todo para las personas que no están acostumbradas o acostumbrados en este momento, porque todavía estamos hablando de tema tabú, pero sí son imágenes imágenes bastante delicadas, suaves, que podíamos, pues de alguna manera, ¿no?, utilizarlo para autoexploración con nuestra pareja. Voy a sacar una carta, a ver qué podemos sacar de esta carta, a ver qué me dice, a ver qué me apetece hacer o qué imagen me llama la atención que podíamos utilizarlo con mi pareja para hacer esta, para enriquecer, ¿no? O sea, para que podamos empezar con ese antes de nuestras relaciones sexuales conscientes, como digo yo, porque aquí estamos hablando del antes. Por ejemplo, esta carta me gusta mucho, es el 6 de tentáculos, ¿no? Está el chico empezando a besar los pies de una chica, ¿no? Ah, bueno, pues mira, voy a ver qué siento todo, porque tú me empiezas a besar los pies, de ejemplo, ¿no? Vamos a explorar, vamos a autoexplorar, ¿vale? A ver cómo terminamos. Por eso, para mí es importante que entendáis lo que estoy diciendo, porque no estamos hablando de esta carta significa esto y esto y esto, no. Estamos hablando de integrarlo de una manera sana, de una manera respetuosa, que nos sirva para la autoexploración, para que realmente podamos de alguna manera llegarnos a esa necesidad que tenemos en ese momento, ¿vale? Otro de los objetivos es la comunicación. Verá, utiliza el tarot como una forma de comunicación con tu pareja. A lo mejor no me atrevo a decirle a mi pareja, ay, mira, me gusta esta posición. O porque, sobre todo las mujeres, ¿vale? Es como que queda feo no decirle a tu pareja, porque estamos hablando de, realmente, esto es un tabú. Queda feo decirle a tu pareja, ay, me gusta esta posición, me gusta no sé qué, me gusta no sé cuánto, ¿no? Así picaronamente decimos, ay, mira, ¿y qué te parece si probamos esta carta? O sea, sobre todo, en este caso, las mujeres. ¿Y los hombres? ¿Por qué no también? ¿Por qué no? Porque ya, cuando hablamos de este tema que está como muy cerrado, que no está tan abierta a la sociedad, entonces también tenemos que ir como cogiendo estrategias para poder, realmente, realmente sentir que nuestra relación realmente va por buen camino con respecto al tema sexual. Entonces, o cuando empezamos una nueva relación, también siempre pasa, ¿no? O sea, que nos falta ese tema de la comunicación. Yo como le voy a decir a mi pareja que a mí me gusta que me hagan esto, ¿no? O que a mí me gusta esta posición, o que a mí me gusta hacer aquello. Pero, a ver, entonces, también podemos utilizar la carta en ese sentido. Así, como quien no quiera la cosa, a ver, voy a buscar una carta y, cariño, ¿qué te parece que exploremos esto? ¿Eh? Y quedas divina de la muerte o divino de la muerte, ¿no? Como digo yo. Entonces, también, aparte que habíamos hablado de la autoexploración, un objetivo también súper importante, la comunicación, sobre todo en este ámbito. Inspiración. A autoexploración hemos hablado, hemos hablado comunicación y hemos hablado inspiración. Las imágenes y los símbolos del tarot pueden ser una fuente de inspiración para la creatividad erótica. Por ejemplo, yo sé que a nadie, a nadie, bueno, vamos, casi nadie, lo mismo lo ponen en el chat, yo lo he hecho, yo lo he hecho. No. Puedo estar segura que de un 100%, un 99,9% de personas, tanto hombres como mujeres, no se les ha ocurrido, por ejemplo, hacer esto que está en esta imagen, tan sencilla, ¿no? O sea, te ducho, te paso una esponjita, te paso el jaboncito, venga, cariño, que hoy nos toca ducha. Bueno, claro, es que con los niños también es muy difícil, lo sé yo porque también digo niños. Pero bueno, intentamos sacar un espacio para nosotras y para, o sea, para nosotras, nosotros, ahora mismo, perdón, intentamos sacar un espacio, ¿vale? Y utilizamos los símbolos. ¿Para qué? Pues eso, para la creatividad. A que a nadie se le ocurre. Yo lo sé, lo sé. Luego me ponéis en el chat si es que realmente se les ha ocurrido o no se les ha ocurrido. O sea, intentar pensarle, vamos a hacer hoy una ducha erótica, por ejemplo, ¿no? Primero yo, ¿vale? Luego tú, Jolines, que hay zonas erógenas que según te tocan, pues ves, es una inspiración. Ahí estamos hablando de un antes. O sea, esa parte erótica. Un antes para luego llegar plenamente a esa sexualidad consciente de que tanto se está hablando ahora mismo en las redes sociales. Pero como vuelvo y digo, esa parte erótica es si antes nos olvidamos. Y es mucho más satisfactoria, o sea, puede ser mucho más satisfactoria entrar desde ese antes a que, como yo le digo a mis hijos, de aquí te pillo y aquí te mato. Realmente se fortalece las relaciones tanto sexual como en pareja. Me encantó esa imagen. Además, es que cuando lo vi he dicho, digo, mira, es divina. Bueno, conexión emocional. Habíamos hablado de autoexploración, comunicación, inspiración, conexión emocional. El tarot nos puede ayudar a profundizar conexiones emocionales con tu pareja. Utiliza cartas para explorar tus sentimientos más profundos y compartir tus inquietudes o deseos y fomentar una comunicación íntima y significativa. Igualmente. A ver, realmente siempre digo que somos energía. Y energéticamente tenemos que estar conectados, ¿no? Así como estamos conectados con el trabajo, estamos conectados con los amigos y tal. Pues esa conexión también tiene que ver con nuestras parejas. Pero aquí hablamos de conexión energética y yo le agregaría emocional. O sea, esos sentimientos. Obviamente, sí verdad que hay personas que van, que esto es como todo, ¿no? Por el libre albedrío. Van a su libre albedrío y a lo mejor les gusta tener diferentes prácticas sexuales a lo mejor, ¿no? Pero si bien nosotros estamos hablando en un ámbito más íntimo, más cercano, ¿no? Estamos hablando de una relación de pareja, ¿vale? Tanto hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-mujer, viceversa, como tenga, como le queráis llamar, ¿vale? Entonces, ahí sí hay una conexión, una conexión emocional. O por lo menos tiene que haber. Y el tarot también te puede ayudar para compartir esa inquietud, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, esto quisiera que lo hagas. Porque yo estoy conectando desde mi emocionalidad. Me gustaría que me hagas esto, ¿vale? Entonces, aquí hay conexión emocional. No estamos hablando de comunicación, ¿vale? Que si bien la comunicación que habíamos hablado anteriormente va muy ligado, ¿vale? Con la conexión emocional. Pero sí, yo me comunico desde una conexión emocional. Desde que, o sea, compartiendo unos sentimientos más profundos. Pues, por ejemplo. Bueno, algunas personas van a pensar que soy un poco guarreta, ¿vale? Espero que no me censuren el vídeo. Entonces, estamos hablando. Hay mujeres que a lo mejor antes de que venga la regla, la menstruación, el periodo, como le queráis llamar, la libido, las hormonas se les unen, ¿vale? Y a lo mejor durante ese periodo de arregla, de menstruación, de periodo, como le queráis llamar también, siguen con esa libido alta, ¿vale? A lo mejor esa mujer quiere en ese momento, necesita en ese momento, pero por vergüenza, porque algunos dicen que eso es muy guarro, que fíjate tú, que falta de higiene, que no sé qué, que no sé cuánto, tal. O sea, no expresa esa inquietud a su pareja, o ese sentimiento que ella desea, ¿no? No lo expresa. Pues a lo mejor, con la ayuda del tarot, lo que nos hacemos también es un poco más abiertos, ¿no? O sea, podemos conectarnos realmente emocionalmente con nuestra pareja. Vuelvo y lo digo, previamente desde el ámbito del respeto. Bueno, yo emocionalmente, y si tu pareja te quiere, y si tu pareja de alguna forma dice, vale, vamos a probarlo, no es que me guste tanto, pero lo podemos probar a ver qué tal, cómo va la cosa, tú dices, ah, bueno, pues mira, ¿vale? Pero si es verdad, que vuelvo y lo digo, es un tema tabú, es un tema que está muy mal visto, es un tema que puede caer hasta mal, porque si yo hablo de esto con mi pareja, mi pareja puede pensar mal. O si mi pareja habla de esto conmigo, yo también, a saber lo que puedo pensar. Pero bueno, aquí estamos para intentar aprender unos de otros, ¿vale? Entonces. Y por último, bueno, por último, todavía aquí está. Cuando realizamos lecturas relacionadas con el autismo, en este caso personalmente, se puede reflexionar sobre la vida sexual, evaluar áreas que deseo cambiar o que deseo mejorar. También podemos examinar creencias, actitudes y comportamientos sexuales, ¿no? Considerar cómo podríamos abordar mejor esos deseos y necesidades. El tarot puede brindar una perspectiva objetiva y ayudarte a tomar decisiones más informadas en tu vida erótica. Habíamos hablado de cuatro importantes objetivos, que eran autoexploración, comunicación, inspiración, conexión emocional. Cuando yo realizo lecturas relacionadas, sobre todo, yo realizo lecturas relacionadas a la sexualidad consciente. Cuando preparé esta ponencia, me di cuenta de que tan importante era el erotismo que no nos damos cuenta, que es un antes de esa sexualidad, de esa sexualidad consciente. Y vamos a hablar de llegar al éxtasis, de llegar al orgasmo, de realmente disfrutar de eso que estás viviendo, que estás examinando, que estás sintiendo con tu pareja. Entonces, cuando yo realizo este tipo de lecturas, lo que brindo, con ayuda del tarot, digamos que una forma más objetiva de ayudarle a esas personas. Incluso digo, esta carta que a ti te mando, estás, a ti te mando esta carta, esto y esto, intentar hacer, intercambiarlo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es importante también a las personas, a los compañeros que están viendo esta ponencia, que intenten también practicar y experimentar este tipo de lecturas, que también nos va a ayudar mucho, tanto a uno personalmente como a otras personas. Entonces, yo les quiero presentar una tirada. Yo, esta tirada la uso mucho, se llama tirada erótica. Son siete cartas. Y ahora les voy a desplazar carta por carta, para que tengáis en cuenta. ¿Vale? En la carta siete he puesto la carta el mundo. Y luego les voy a explicar por qué. ¿Vale? Entonces, son siete cartas. La carta siete la he puesto el mundo. Y hablamos de la carta número uno, es la pasión. ¿Vale? Estamos hablando de qué representa. ¿Qué representa la pasión? Fuego. Intensidad. Intensidad. ¿Vale? Sugiere, la carta número uno te va a sugerir que conectes con tu propia pasión y deseo. Y que lo compartas abiertamente con tu pareja. ¿Vale? O sea. Perdón. La carta número uno. Acordaros. Fuego e intensidad. Sugiere que conectes con eso. Y que se lo compartas a tu pareja. El dos. La seducción. En la carta número dos, siempre te va a instar a que explores formas de seducción. Y aquí yo agregaría en la carta número dos, coqueteo. ¿Cómo puedo coquetear a mi padre? Y entra la creatividad. La creatividad aquí está en juego. ¿Vale? La carta número tres. La intimidad. La intimidad te va a invitar a profundizar emocionalmente con tu pareja sobre tus deseos y sentimientos. Siempre esa carta te va a invitar a que te comuniques abiertamente con tu pareja sobre lo que necesitas realmente. ¿Vale? El cuarto, el encuentro, simboliza un encuentro erótico y apasionado. En el encuentro, esa carta te puede recomendar que busques momentos especiales para disfrutar del placer junto. Por eso le he puesto el encuentro. Momentos especiales. Ahí hemos hablado. Ducha. Por ejemplo. Por ponerle un ejemplo. Una ducha íntima. ¿Quién lo ha hecho? Yo creo que nadie. Bueno, luego me lo decís. ¿Vale? Ya una vez que hayamos tenido el encuentro, vamos a la carta número seis. La confianza. Hemos estado en esa ducha íntima, ¿no? Hemos hablado, hemos tal, te he duchado, te he limpiado, te he bañado, te he toqueteado, ta. La confianza. Eso hace que se fortalezca la confianza. Y a la vez construyes un espacio mutuo. O sea, con esa carta número cinco ligada al encuentro, también te puede estar diciendo que busques un espacio seguro donde puedas compartir tus miedos. Digo, tus miedos no, tus deseos y fantasías sin miedos y sin juicios. Así que la carta número cuatro, la carta número cinco va muy ligada. La número seis, hablamos de la comunicación. La número seis, cuando hablamos de comunicación, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, en esta carta te anima a expresar tus necesidades, también te anima a que escuches abiertamente a tu pareja para comprender, cuidado, y satisfacer también las necesidades de tu pareja. Por eso, cuando he estado hablando, hablo de mutuo acuerdo y hablo de respeto. Y la carta número siete, que es la que he puesto yo, la carta del mundo. La gente que conoce la carta del mundo es la última carta, ¿no? Es como, wow, hemos llegado a... Es como, hemos llegado a... ¡Bum! Con esa carta hemos llegado al boom del paseo, del loco. Entonces, he puesto la carta del mundo y esta carta me gusta mucho. Hablamos de experiencia sensorial. Experiencia sensorial. Hablamos. Sentidos. Oler. Palpar. Saborear. Observar. Vale. Escuchar. Que te susurren en el oído, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, con esta carta, te invita a que utilices y explores los sentidos. Todos tus sentidos. Y te invita a que crees un ambiente sensual y placentero. Por ejemplo, podemos ir probando, ¿no? No lo vamos a hacer todo de una vez y luego ya no vamos a intentar utilizar la creatividad. Pues hoy voy a poner un incienso de no sé qué. Voy a preparar todo un lugar así placentero, que huela bien, que te incite a esa experiencia sensorial. La próxima vez voy a usar velas, ¿vale? La próxima vez voy a usar miel, nata, dulce de leche, chocolate, yo qué sé, cositas así. Visual. Ah, pues voy a usar tal ropa, me voy a vestir de tal cosa. Y así sucesivamente, ¿vale? Esta es la tirada que yo recomiendo. Me gusta mucho hacerlo con otras personas para orientar esta situación para que realmente lleguen a enriquecer su vida sexual y emocional. Y creo que está muy bien que lo practiquen desde el cariño, desde el amor y desde la tranquilidad de que realmente todo lo que están haciendo les va a servir para que puedan enriquecer esa vida sexual, para que se puedan fortalecer como pareja, ¿vale? Y para que puedan tener esa líbido constantemente, como digo yo, o esa líbido no se pierda por el camino. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi ponencia, ha sido cortita. Cualquier cosa que necesitéis estoy ahí pendiente del chat. Espero que les haya gustado. Y cualquier cosa que necesiten, bueno, pues ya saben dónde buscarme. En las redes sociales, donde más estoy es en Instagram, que es Mundo Brujeril. Y pues lo único que me queda es agradecerles por haber estado conmigo. Espero que les haya gustado esta breve charla, por decir así. Está hecho con mucho cariño, basado en el amor, en el respeto y sobre todo en la práctica. Que llevo también utilizando el tarot, tanto con mi pareja, como con otras parejas de manera orientativa. ¿Vale? O sea, nunca desde una, digamos que como no soy sexóloga, entonces ahí yo utilizo el tarot de forma orientativa para que las parejas, de alguna forma, enriquezcan su vida sexual. Así que muchísimas gracias. Espero que les haya encantado. Muchísimas gracias por invitarme a este congreso y nos vemos la próxima vez. Bye, bye.